Pérez Púbí y Calaf, más conocido como Pérez, es considerado el rey de la rumba, el primer amor de Bárbara Rey. Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I están en boca de todos. Y es que este presunto romance entre ambos podría convertirse en uno de los mayores escándalos de la monarquía española. No cabe duda de que se trata de una situación muy complicada para la vedette. Bárbara Rey, conocida en su juventud como Marita la Totanera, tuvo una relación especial con el famoso cantante de rumba Pérez. Según revela el cierre digital, este idilio se produjo mucho antes de ser la vedette que todos conocemos. María, con apenas 17 años, conoció a Pérez, cuyo nombre real era Pérez Púbí y Calaf. El encuentro ocurrió en Murcia, donde la belleza de la joven llamó rápidamente la atención del cantante. Pérez, quien ya era una figura consolidada en la música española, ayudó a María a mudarse a Madrid. Convencido de que la capital le traería el éxito, aunque en ese momento Pérez estaba casado con Fuensanta Escudero, el vínculo con María fue significativo. La relación no duró mucho, pero Pérez dejó una huella importante en la vida de Bárbara Rey. Tras un tiempo, María perdió el contacto con el cantante. Sin embargo, pudo quedarse en el apartamento que él le consiguió en Madrid gracias a un dinero que le dejó. Nacido en Mataró, Pérez Púbí y Calaf, más conocido como Pérez, desarrolló un estilo que fusionaba ritmos flamencos con música cubana y rock. Esta mezcla única de influencias lo convirtió en un referente no solo en la música, sino también en la cultura popular española. Durante las décadas de los 60 y 70, su música era omnipresente en las fiestas y celebraciones, siendo parte fundamental de la banda sonora de muchas generaciones. Aunque su carrera tuvo altibajos, Pérez nunca dejó de innovar. Regresó a los escenarios a mediados de los 90, cuando la rumba vivió un nuevo auge gracias a la influencia de artistas jóvenes. En 1992, tuvo el honor de participar en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, una actuación que marcó un momento histórico. Pérez también fue conocido por su fuerte personalidad y carisma, características que lo convirtieron en un ícono más allá de la música. A día de hoy, su influencia sigue viva en nuevos artistas de rumba catalana y en la cultura musical española. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!